Dios les bendiga y feliz año a todos los que forman parte de este hermoso escuadrón Gloria a Dios, vamos a ver quienes son los primeros en conectarse hoy primero de enero del año 2021 vamos a ver si hay algunos, si, ya subimos de 23, pensé que no iban a haber algunos pero Angelín Muñoz, Dios te bendiga, Jorge Sumoza, bendiciones Jorrito Gloria a Dios, milagro feliz, felicitaciones o feliz año para todos feliz inicio de año 2021 Eva Polo, Dios me la bendiga, Dios me la guarde González David, Yelix Espinoza, Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga y siguen subiendo los números, ya estamos casi pasándolos 100 en esta hora preciosa Gloria a Dios, González David, Olga Cruz, Aleluya y sigue subiendo el número aquí, sorprendente de nuevo felicitaciones a todos, a todos ustedes que forman parte de este hermoso escuadrón del Ministerio Rayo de Luz y del escuadrón de la hora novena de la oración Margarita Escobar, Aleluya, por aquí tenemos a Rosivez Martínez y Esperanza Cerpa Dios te bendiga, Esperanza, Dinora Escobar y bueno, siguen subiendo los números y ya casi montándonos en más de 120 que se logran conectar en esta hora para orar, para interceder ante la presencia del Señor y alimentarnos del Espíritu Santo Gloria a Dios, disminuyó aquí, siento, aleluya pero seguimos aquí esperando ya casi los 120 aleluya, Adriana Román, Dios te bendiga, Dios te guarde y Yasmín Herrera bueno, vamos a inclinar como siempre ya habiendo pasado los 120 conectados vamos a inclinar en reverencia a los tres poderosos a los tres grandes Padre, Hijo y Espíritu Santo y vamos a elevar una palabra de oración y de agradecimiento al Espíritu Santo nuestra primera transmisión del año 2021 Gloria a Dios, día primero de enero y vamos a agradecerle al General de Generales al Padre, Hijo y Espíritu Santo inclinamos nuestros rostros a usted, Espíritu de Dios y damos gracias le damos gracias porque nos ayudó en todo el año 2020 y hoy nos da usted el honor porque esto puede solamente llevarse a cabo permitido y autorizado por usted gracias Espíritu Santo por permitirnos iniciar el año inclinando vuestro rostro delante de ustedes presento a cada uno de los oficiales hombres y mujeres que forman parte de este escuadrón yo los presento delante de usted y le pido algo especial desde lo más profundo de mi corazón yo le pido que cada uno de los que están conectados y los que se van a conectar en los minutos siguientes que usted me los guarde que usted me los proteja que usted me los cubra Espíritu de Dios este es un año decisivo este es un año determinante un año de mucha sorpresa pero te pido que el ángel de Jehová cambie alrededor de todo lo que forman parte de este escuadrón no solo de ellos sino de su familia Espíritu Santo te pido protección divina en cada una de las partes de su cuerpo cada uno de sus huesos Espíritu de Dios sabemos que las fuerzas del mal van a atacar con fuerza van a atacar con impetud pero te pido que usted me lo mantenga bajo la protección suya bajo la cobertura suya Espíritu Santo líbrame a este escuadrón de los engaños que van a venir de los engaños que van a venir en el año 2021 Espíritu Santo guárdamelo de las enfermedades que van a surgir en este nuevo año guárdamelo Espíritu Santo de cualquier toxina de cualquier enfermedad de cualquier dolor de cualquier caída Espíritu Santo guárdame a cada uno de los de este escuadrón en el año 2021 de caídas de robos de hurtos o de ataques infernales de brujerías de hechicerías Espíritu Santo cúbrelos aleluya guárdalos Espíritu de Dios toma el control de su vida desde que se levantan hasta que se acuesten yo desactivo en este año 2021 cualquier pleito cualquier contienda cualquier palabra desagradable Espíritu Santo toma el control de sus cuerdas vocales Espíritu Santo toma el control aleluya de los que vayan a ver sus ojos de los que vayan a tocar sus manos Espíritu Santo yo los presento yo presento este escuadrón delante de ti te pido una protección extrema para cada uno de ellos no permita que la fuerza del mar me los desvíen no permita que la fuerza del mar me los engañen Espíritu Santo ayúdalo a mantenerlos a que se mantengan alerta firme Espíritu Santo que la llama de tu espíritu se encienda en los próximos días a una dimensión mucho más grande en la vida de ellos Espíritu Santo ayúdalos a avanzar ayúdalos a que ellos avancen y que ellos dejen que usted cumpla el propósito para lo cual usted nos ha traído a esta tierra ayúdalos Espíritu Santo en el evangelismo ayúdalos respaldalos en el momento de orar por un enfermo de orar Espíritu Santo por un endemoniado por un encadenado respalda los espíritus de Dios yo te presento este escuadrón y te pido protección divina para cada uno de ellos Espíritu Santo el deseo de mi corazón es que todo este escuadrón a la hora del rapto a la hora de que suene la trompeta todos tengamos un encuentro con usted en las nubes aleluya donde van a estar todos los santos donde van a estar todos los valientes donde van a estar todos aquellos que vencieron Espíritu de Dios que ninguno de este escuadrón se me suela quedar que ninguno de este escuadrón puedas pasar suela pasar por la gran tribulación sino que tengan parte en el reino de los cielos ayúdalos 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 Espíritu Santo usted me lo ha entregado yo lo pongo en las manos suyas Espíritu de Dios aleluya Padre gracias gracias te doy gracias te doy por ello gracias te doy Esther te doy gracias por Esther Espíritu Santo guárdame la protege Maestera Espíritu de Dios mira ya hay más de 200 que están aquí Espíritu Santo oyendo Espíritu Santo conectado con usted mira Roxy Espíritu Santo bendice a Roxy de una manera especial y sobrenatural José Alberto guárdame a José Alberto Espíritu de Dios guarda su entorno aleluya Brenda de Escobar guárdame a Brenda Espíritu Santo aleluya poderoso el Señor esperanza serpa amén de Venezuela Dios me la bendiga Raúl Aguilera o Aguirre Dios me lo guarda y me lo bendiga gloria al nombre de Jesús igualmente extiendo un cordial saludo a uno de los oficiales fieles allí a David allá en Argentina David bendición bendición para tu vida bendición para tu vida recibe un abrazo del Espíritu Santo y te esperan momentos grandes y poderosos en este mes de enero del año 2021 gloria a Dios González David igual para ti Javier gloria a Dios Nubia de Aguilar igualmente para ti gloria al nombre de Jesús de Nazaret bueno feliz inicio de año para todos ustedes de verdad mis mejores deseos y muy contento de poder ser elegido pues es un honor para mí que el Espíritu Santo me haya elegido para sacar al aire este programa la hora novena de la oración transmisión número 91 algo que nació por una inquietud que puso el Espíritu Santo en mi vida y en mi humanidad solo pensé hacer unas 10 transmisiones cuando mucho pero mire ya vamos casi a la transmisión número 100 y me he sentido bendecido y sé que muchos de ustedes el Espíritu Santo también ha bendecido gloria a Dios bueno este estuve en el estado de Luisiana tuvimos compartiendo por allá cerca del río Mississippi tuvimos Madden Road hermanos y de verdad me gozo fue una actividad extraordinaria una actividad grandiosa donde el poder del Espíritu Santo se derramó como algunos pudieron gloria a Dios conectarse y de verdad que fue extraordinario una de las cosas que impactó más al evangelista Wilber Liendo es las vidas que llegaron al Señor personas atadas por 15 años 20 años 25 años atados encarcelados y para mí fue algo que marcó mi vida sabe lo que es ser elegido por el Espíritu de Dios y ver el resultado de los ayunos y la oración en usted para hacerle al frente a una persona que el diablo tiene encadenada por más de 20 años y decirle a los demonios suelten a esa persona y bajo la autoridad del Espíritu ver el rompimiento de las cadenas en esa persona y que la persona con llantos con lágrimas en sus ojos abra su corazón y le diga al Señor Jesucristo libértame ya no quiero ser esclavo ya no quiero ser esclava del pecado y ver el cambio vi cambios extraordinarios de personas atadas en la droga en el licor que un cambio extraordinario segundo punto que me impactó en esta cruzada del año 2020 el fin de año gloria a Dios personas que llegaron drogaditas pero llenas de drogas y de licor y a los tres días ver un cambio vestido ya transformado un cambio yo creo en el cambio del Espíritu Santo que el que viene a él nueva criatura es dice la escritura el que viene a mí nueva criatura las cosas viejas pasaron y en mí todo es hecho nuevo gloria a Dios estoy recordando cosas buenas alabado sea el nombre de Dios estoy recordando cosas que realmente valen la pena recordar aunque el año 2020 terminó alabado sea el nombre de Dios pero oígame bien hay cosas que no vale la pena recordar pero hay cosas que valen la pena recordar amados oficiales y voy a compartir con usted ahora que estoy diciendo eso lo vuelvo a repetir hay cosas de las cuales no vale la pena recordarla pero hay cosas que vale la pena recordar amados oficiales de Dios y me gustaría compartir con ustedes vamos a abrir vamos a leer vamos a introducirnos allí un momentico y a meditar en el libro de los salmos vamos a entrar y a profundizar en el libro de los salmos capítulo 103 vamos todos todos juntos vamos a empezar a utilizar la herramienta la espada del espíritu que nos ha dado el señor para alimentarnos gloria a Dios y a más adelante le daré algunas recomendaciones que el espíritu santo va a dar a este escuadrón que van a ser muy importantes y de obedecerla y de hacer como el espíritu santo nos mande traerán victoria y de eso dependerá el éxito de nuestras vidas en el año 2021 gloria a Dios dije el libro de salmos capítulo 103 puede buscarlo en su tablet puede buscarlo en su teléfono puede buscarlo en la biblia pero ahí le doy gloria a Dios para que vayamos rápidamente libro de los salmos es un libro no complicado de buscar ahí en el centro de la biblia y se encuentra alabados y adiós libro de los salmos capítulo 103 y quiero leer los primeros dos versículos que me llaman poderosamente la atención hablando de que hay cosas que debemos recordar y hay cosas que no debemos recordar pero mire lo que dice aquí y leemos todo el escuadrón en reverencia a los tres grandes a nuestro padre al hijo que murió y resucitó y a nuestro amigo el espíritu santo dice la palabra de Dios bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre ahora mire lo que dice el dos bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios aleluya poderoso el señor oígame bien bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios gloria al nombre del señor hay cosas que nosotros no debemos olvidar de nuestro señor hay una palabra hay una palabra que es difícil muchas veces los hijos de Dios aleluya este mencionar y es dar gracias dar gracias eh como olvidar dice ahí lo dice el salmista no olvide ninguno de sus beneficios pudiera usted olvidar todo lo que el general le dio le otorgó en el año dos mil veinte todas las cosas como nos mantuvo con vida en medio del COVID en medio de todas estas cosas en medio de inundaciones en medio de terremotos en medio del caos en medio de que la economía cayó en medio del aumento de todas las cosas como el el señor nos guardó como el señor nos bendijo nos dio cosas que no merecíamos debido a nuestra irreverencia debido a nuestra falla porque no somos merecedores de todo lo que nos ha dado pero es un momento iniciando el año dos mil veintiuno es propicio el momento para recordar las cosas buenas y ahí le explico pues ahí se entiende lo que le quise decir que hay cosas que las cosas malas para que recordarla pero las cosas que vienen del señor lo que él no ha dado su inmenso amor el sacrificio que él hizo en la cruz del calvario por amor a nosotros como fueron perforadas sus manos eso no podemos olvidar eso es algo aleluya que debemos mantener todo el tiempo a usted se le pueden olvidar las llaves del coche del carro de su troca camioneta gloria a dios se le puede olvidar donde puso un objeto gloria a dios pero olvidar olvidar la presencia olvidar al espíritu santo olvidar todo lo que él hace por nosotros como nos alimenta como dice la escritura aleluya que las aves de los cielos no trabajan no hilan las aves de los cielos ellas no guardan en el granero pero el señor las alimenta y nosotros somos más importante que ella hay que recordar todas las veces que nos alimentó el general de generales como nos vistió quien ni a un salomón se vistió nunca como los lirios del campo alabado sea dios que los lirios del campo el señor los viste no somos más importante que nosotros nos ha mostrado el señor que somos importante para él sabes cuantas personas en el 2020 perdieron la vida sabes cuantas personas perdieron sus casas personas que perdieron todos sus carros personas que perdieron todo totalmente hasta la identificación recuerdos todo personas que ahorita están en caos terrible y de todas esas cosas nos guardó el señor sabes cuantas personas fallecieron o familiares fallecieron por el COVID cuantos pastores ministros evangelistas personas que ya no están pero el hecho de que nosotros hallamos o estemos firmes y estemos vivos en el año 2021 este primer día las primeras horas es un momento aleluya para reflexionar a mí me gustaría que usted reflexione de que debemos darle gracia al señor por eso el salmista dice bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios no olvide hay que ser agradecido con Dios hay que agradecerle a Dios hay que agradecerle al señor en todo momento y en todo lugar aleluya Jimmy aleluya agradecele al señor Jimmy alabado sea Dios se la llevó tú se lanzó un viaje que llegó allá mire hermano Dios bendiga a esta joven que el espíritu santo está usando en estos últimos tiempos Jimmy ábrele más el corazón al señor aleluya David aleluya dale gracias al espíritu de Dios Nubia de Aguilar aleluya hermanos muchas cosas por las cuales debemos darle gracias al señor para mí el año 2020 aunque para mucho fue un año trágico un año terrible para mí fue un año de bendición en el año 2020 nació el escuadrón de salvación nació el escuadrón aquí en la hora novena de la oración gracias a la pandemia nació esto hay que dar gracias todo sucede por una razón y todo tiene un motivo aleluya nada es por casualidad todo es un propósito divino del rey de reyes y señor de señores aleluya ahora vamos a a ir de nuevo ahí vamos a leer los otros dos versículos como dice el versículo 3 el jefe nuestro general es el que perdona todas nuestras iniquidades el que sana todas nuestras dolencias el que te rescata del hoyo de tu vida el que te corona de favores y de misericordia el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila que poderosa palabra que poderoso salmo quien es el que nos perdona el no podemos olvidar no podemos olvidar como es que el nos perdona ese sacrificio se lo repito de nuevo que hizo en la cruz del calvario quien ha sanado toda tu dolencia quien te ha librado de la muerte quien ha quitado ese pequeño dolor de cabeza hay que no 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 fue la medicina no fue la pastilla gloria a Dios es el que sana de todas es el que te sana de toda tu dolencia para recordar en el momento que te doblaste un dedo que te fracturaste en el momento que te entró una basura en el loco en el momento que te dolía el cuerpo que te dio quebranto que te torciste un pie el fue quien te sanó el es el que sana todas nuestras dolencias por sus llagas fuimos nosotros curados por sus llagas hermanos hermanos alabados y al nombre de Dios por lo tanto oficiales seamos agradecidos con el jefe no me voy a tomar mucho tiempo porque sé que estamos a primero de diciembre y muchos están compartiendo con su familia pero quería tomarme unos minutos aleluya para iniciar el año 2021 hablándote de estas cosas pero ahora te voy a dar unos consejos ya que les dije que en unos minutos le daría unos consejos que iban a ser de mucha importancia de usted hacerlo oígame bien de usted hacerlo como dice el deuteronomio capítulo 28 desde el versículo 1 hasta el 15 pero me impacta y siempre lo menciono cuando voy a hablar de algunos consejos y de algunas recomendaciones que dice deuteronomio 28 versículo 1 dice que acontecerá que si nosotros oyeremos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios para poner por obra cada uno de los mandamientos que él nos prescribe hoy aleluya vendrán sobre nosotros grandes extraordinarias bendiciones pero acontecerá dice el versículo 16 que si nosotros no oímos y no ponemos por obra los mandamientos que él nos prescribe vendrán calamidades vendrán cosas terribles aleluya por lo tanto la palabra del Señor dice este los planes que tengo para contigo son planes siempre de bien y no de mal y notemos esto que siempre nosotros le pedimos muchas cosas al Señor pero siempre lo que él tiene para nosotros es mucho mejor que lo que nosotros estamos pidiendo alabados sea el nombre de Dios entonces una recomendación que nos da el Espíritu Santo para todo este escuadrón para todos ustedes todo hombre y mujer hombre y mujer fue algo que mencioné en una de las actividades pero todavía sigue haciendo ruido en mi mente gloria a Dios para aquellos que no se conectaron y no vieron quizás las actividades de la última campaña en el estado de Luisiana dio una clave importante y tómela muy en serio de esto dependerá el éxito suyo en el año 2021 de esto dependerá muchas cosas 1.1 gloria a Dios y es una orden del Espíritu Santo tómelo como una orden del Espíritu Santo no una orden del evangelista Wilmer Liendo la escritura dice el que me busca de mañana me haya el jefe no está dando una orden que lo busquemos de mañana búscame de mañana o sea de madrugada no de mañana a las 11 de la mañana no a las 12 del mediodía no a las 10 de la mañana porque un oficial que se pare a las 10 de la mañana para arrodillarse y darle gracia al Señor y encomendar a él su día no es digno de ser llamado un oficial de los escuadrones de mi padre militarmente los soldados todos los militares al toque de diana es antes de que el alba salga rompa gloria a dios el alba es cuando sale el sol cuando ya esclarece bien oscurito los soldados se levantan aleluya estamos hablando militarmente tanto la guardia nacional como la marina de guerra aleluya como la aviación como el ejército tocan el toque de diana tempranito en la mañana todavía no ha salido el sol todavía está oscurito gloria a dios para fortalecer para trotar aleluya para quemar calorías luego se echan a un baño y ponen en orden todas las cosas de mañanita alabados y a dios pero nosotros somos oficiales de los escuadrones nuestro padre y nuestro padre nos dice que lo busquemos de mañana pero hay un problema que surge en eso que a nosotros nos cuesta gloria a dios quizás algunos ponen la alarma del teléfono usted pone su teléfono allí y de pronto lo pone debajo de la almohada gloria a dios y en el momento que el teléfono suena usted con el dedo rápidamente tranca la alarma y el enemigo lo hace meter en un sueño profundo y nuevamente usted vuelve a caer ahí en los brazos de su cama para no decir otra cosa gloria a dios entonces que hacer hermano liendo que orden nos da el espíritu santo gloria a dios dio una orden que me agradó y yo la agarro ya yo encargué mi reloj un reloj pero me dijo el espíritu santo algo que me llamó poderosamente la atención y se lo transmite a ustedes y se lo doy a ustedes el que quiera agarrarlo esta palabra o esta orden es para el que la quiera agarrar para el que quiera gloria a dios tener una vida bendecida en el año 2021 y porque usted dice que el que no lo haga no va a tener una vida bendecida porque sin él nada podemos hacer sin él nada podemos hacer sin su presencia usted no puede llegar muy lejos sin su presencia usted está acabado alabado sea dios y no basta nada más como le decía en el año 2020 unos minutos él quiere más y más y más y de eso depende el éxito de usted en todos los días de su vida gloria a dios me mandó el espíritu santo a comprar un reloj un reloj de campana encárguelo por internet encárguelo por amazon por donde sea trate de ubicar ese reloj ese reloj de campana esos reloj de antes que suenan durísimo que a uno casi le aturde los oídos aleluya pero mire la clave porque son claves que él sabe por qué lo dice me dice el espíritu santo este reloj debe ser colocado a siete metros de distancia de la cama siete metros de distancia de la cama alabado sea dios el reloj va a sonar usted a juro se va a levantar cuando usted no va a levantarse a silenciar el reloj es una orden del espíritu él sabrá él sabe por qué lo está diciendo usted se va a levantar de su cama inmediatamente se agierre se pone erguido como un soldado y va directo al baño a qué hacerse aseo personal a lavarse los dienticos gloria a dios a enjuagarse bien la boca para hablar con el jefe con un aliento fresco aleluya esto va a hacer que usted se despierte a hacer gárgaras alabados y luego usted se va a lavar esa carita gloria a dios se va a quitar esa lagaña le va a caer agua fresca a la cara y se va a despertar ahí después que usted venga y se hizo mantenimiento en su boca en su dientico en sus ojos usted va y entonces detiene la alarma del reloj y ahí comienza usted a tener una hora de conexión con el jefe a qué hora debo poner qué hora específica dio el espíritu santo que pusiéramos al reloj dos de la mañana dos de la mañana y usted puede meterse con el jefe hasta las tres de la madrugada esto es vaya a trabajar esté cansado haya hecho vigilia haya hecho lo que sea es una orden el jefe quiere que nosotros nos conectemos con el alabados y a dios óigame bien si usted se acuesta esta clave importante si usted se acuesta a las once de la noche doce de la noche pegado detrás del televisor tenga por entendido o sea entienda que usted va a estar agotado y quizás ese reloj puede sonar lo que sea usted está metido ahí y los demonios te van a meter en un sueño profundo que vas a roncar y no vas a oír nada alabados y a dios entonces qué recomienda el señor usted debe escotarse un poquito más temprano hablaba yo y compartía la palabra del señor alabados y a dios en una de estas campañas un mensaje poderoso que me dio el espíritu de dios acerca cuando el señor se le aparece a juan en la isla de pasmo la isla de pasmo y le da esa palabra no quiero profundizar quizás para la próxima transmisión profundice un poco allí en esa escritura pero lo que quiero extraer de ese pasaje en el libro de apocalipsis capítulo 1 es donde el señor dice aleluya arrepiéntete de donde has caído y vuélvete a tus primeras obras oígame bien arrepiéntete de donde has caído y vuélvete a las primeras obras si no vendré sobre ti aleluya y apagaré quitaré el candelero lo voy a leer porque quizás no voy a buscarlo acá para compartirlo con ustedes gloria a dios aunque no voy a predicar acerca de eso pero tiene que ver con esta recomendación número uno que le estoy dando que de esto tómelo bien en serio dependerá su éxito en el año dos mil veintiuno oficiales de dios aleluya apocalipsis capítulo 1 gloria a dios vamos a leerlo aquí clavados en nombre de dios vamos a donde aparece esta parte gloria a jesús en el versículo 2 perdón el apocalipsis capítulo 2 porque está unido el capítulo 1 con el capítulo 2 pero el capítulo 2 verso 5 dice claramente apocalipsis 2 5 recuerda por lo tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido compartía yo esto en la campaña y compartía ayer en venezuela en la hora de chalón gloria a dios hermanos eh importante lo que está hablando el espíritu oiga lo que dice esta palabra recuerda de donde has caído y vuelve a tu primera sobra hay cosas que el enemigo ha activado en nuestra vida que nos quita la comunión el amor que tenemos por el señor el dice tengo contra ti algo le habla ahí a la iglesia de éfeso tengo contra ti que has perdido has perdido el primer amor pero papá los elogia yo reconozco que tú oras yo reconozco que tú lees la biblia yo reconozco que tú te congregas yo reconozco esto pero tengo contra ti que has perdido el primer amor aquellas cosas que hacíamos por el señor que nada nos deteníamos aunque teníamos sueños aunque teníamos nosotros nosotros clamábamos nosotros leíamos la biblia escudriñábamos evangelizábamos repartíamos tratados por eso es que él dice reconoce por tanto recuerda recuerda un recordatorio que nosotros debemos recordar recuerda de donde has caído y vuelve a tu primer amor arrepiéntete de eso de que me voy a arrepentir yo me arrepiento me arrepiento de verme de estar dormido hasta las doce de la noche y que tenga toda la noche sueño pero porque estoy dormido porque me dormía a las doce de la noche tengo que arrepentirme de dedicarle tres o cuatro horas al televisor para después acostarme a dormir para que después cuando el Espíritu Santo me llame entonces yo no tenga tiempo para él eso es una vergüenza hermanos es una vergüenza eso no puede ocurrir en el año 2021 porque traerá consecuencias graves en nuestra vida alabados y a Dios hombres la mayoría de los hombres se quedan dormidos con el control en la mano gloria a Dios y ahí cabecean ahí roncan y todo alabados y a Dios una hora dos horas tres horas recuerda eso antes no estaba en mí eso antes no me robaba el tiempo y por cuanto eso no me robaba el tiempo yo tenía una conexión yo tenía con el Espíritu Santo un diálogo extraordinario y no me sentía cansado no me sentía agotado alabados y a Dios usted está entendiendo lo que le dice el Espíritu Santo no me sentía agotado recuerda de donde has caído antes usted trabajaba temprano gloria a Dios usted trabajaba hasta temprano y usted trabajaba hasta las 4 o 5 de la tarde y usted llegaba a su casa y se echaba un baño usted llegaba temprano a la iglesia porque usted lo que quería era estar en la casa del Señor porque usted se le metió en su cabeza que más vale un día en la presencia del Señor que mil fuera de ello usted quería llegar antes que el culto comenzara a estar ahí temprano pero de pronto en el trabajo alabados y al nombre de Dios vinieron y ascendieron y ahora usted se queda trabajando hasta las 10 o 11 de la noche 12 de la noche y no le da tiempo de congregarse pero usted dice que ese trabajo es una bendición esas horas que te pusieron no te la puso Dios no te la puso Dios te la pusieron los demonios y encomendado por el diablo como así evangelista porque todo todo lo que te aleje todo lo que te aparte de Dios todo lo que te aleje de la presencia de Dios de la comunión de Dios no proviene de Dios no proviene de Él por eso es que nos dice recuérdate de donde has caído recuérdate y arrepiéntete entonces yo yo me arrepiento de haber agarrado esa hora de trabajo porque esto me está me está alejando de Dios la televisión me está alejando de Dios esto me está alejando de Dios esta labor me está alejando de Dios y no puede haber nada que te aleje de Dios por eso dice que me apartará del amor de Cristo que me apartará del primer amor si el trabajo te está apartando del amor de Dios tienes que orar el Espíritu de Dios tiene el poder usted tiene que creer Él tiene el poder absoluto para darte un trabajo para que tú estés con Él Espíritu Santo dame un trabajo mejor porque yo necesito estar contigo necesito estar en tu presencia Espíritu Santo dame un trabajo mejor porque necesito llegar temprano a tu templo necesito estar de rodillas ante tu altar necesito alabarte mi alma tiene sed de ti y Él lo va a hacer son recomendaciones para este año 2021 entonces volvamos al reloj al reloj cómprese su reloj despertador a qué hora dos de la mañana apenas suena el reloj tú borrar no Señor a hacerme aseo personal militarmente rapidito aseo personal a lavarme la cara y apago la alarma en el nombre del Señor esto va a traer ruido en la casa que apague ese reloj levántense ustedes y alaben al Señor ojo no caiga de rodillas no ojo segunda recomendación cuando vaya hoy no es que se arrodille porque usted se arrodille y se va a dormir quizá está cargado del sueño póngase los primeros cinco minutos los primeros diez minutos caminando en la sala en la habitación en los otros clamando por su familia clamando por su esposa clamando por sus hijos clamando por el vecino clamando en el nombre de Jesús ahí clamando intercediendo aleluya pero algo o a esto que acabo de decir clamando clamando puse esto pero el Espíritu Santo me decía algo esta noche me decía entra con actitud de gracia siendo agradecido al jefe le gusta que uno empiece agradeciendo entonces rectifico eso clamando antes de empezar a clamar por la familia una actitud de agradecimiento gracias Señor por haberme levantado gracias Espíritu Santo por su presencia gracias Señor por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario gracias Señor por anotar mi nombre en el libro de la vida gracias Señor porque me has elegido como tu hijo gracias Señor porque tu presencia está conmigo o sea actitud lo que acabamos de leer lo que dice el salmista bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de su beneficio tenemos que ser agradecidos entrar con actitud de agradecimiento luego bueno usted puede cantar puede adorar al Señor con una alabanza y entrar allí y meterse pero es una hora de la presencia del Señor porque quiere el Espíritu Santo esto porque nos está demandando el Espíritu Santo esto porque estamos careciendo de power estamos careciendo de poder estamos desnutridos Él no quiere que usted esté desnutrido espiritualmente Él quiere que usted esté fuerte espiritualmente que usted esté fortalecido espiritualmente para las cosas que van a venir en el día el día está lleno de dardos del enemigo de dardos de fuego del enemigo de dardos tóxicos de una palabra que te va a hacer intoxicar aleluya de un mensaje que usted va a ver que lo puede hacer intoxicar de algo el enemigo va a querer robarte la paz el enemigo va a querer robarte la tranquilidad la fuerza del mal van a querer activar aleluya conflictos en tu hogar discusiones con tu esposa van a activar ataques para tus hijos aleluya pero vas a estar desprotegido que es lo que desea el Espíritu Santo en este 2021 y porque ha venido diciendo gloria a Dios que de esto dependerá el éxito de nosotros en todo el 2021 porque si nosotros encomendamos a Dios nuestro camino Él va a ser Él nos va a ayudar aleluya pero si usted no hace esto usted va a estar desprotegido y no bastan 5 minutos no bastan 10 minutos mientras más usted se recalgue mientras más power mientras más dunami aleluya dunami es poder aleluya como un energizante allí del Espíritu usted se fortalece usted va a desactivar esa es una hora esa hora entre las 2 3 de la mañana 4 de la mañana es para desactivar los planes del enemigo es para desactivar es para ponerte la armadura de Dios es para encomendar a Dios el camino y tu vida va a ser un éxito vas a ser una persona diferente vas a ser un hijo de Dios diferente una hija de Dios diferente lo que nos está pidiendo amerita constancia disciplina gloria a Dios y querer hacerlo alabado sea el nombre de Dios esto es un desafío para este año 2021 yo quiero ver fotos óigame bien de todos los que están conectados aquí quiero ver fotos le exijo fotos en el nombre del Señor de que evangelista quiero ver el reloj cuando me estén mandando ahí mándeme fotos allí gloria a Dios por los estados soy tal soy David mira aquí está mi reloj puesto a las 2 de la mañana aleluya en obediencia quiero ver gente obediente la obediencia la obediencia Dios quiere obediencia más vale la obediencia que los sacrificios y vuelvo y le repito esto es un desafío tremendo lo que está mandando el Espíritu de Dios al Espíritu Santo no le interesa si tú te acostaste a la 1 y 55 de la mañana y estás agotado el tiempo de él debe respetarlo es el tiempo de él de eso depende el éxito tuyo alabándose a Dios evangelista y si estoy trabajando de noche y estoy trabajando toda la noche y tengo mire busque la manera pero usted tiene que conectarse con Dios tiene que conectarse con el jefe tiene que conectarse usted tiene que buscar la manera de estar metido con él y le repito exige el Espíritu Santo es una orden directa no son 5 minutos no son 10 minutos no es de rodillas quedándose roncando ahí otra vez señor me quedé dormido por lo tanto le está dando la colenada levántese ahí guerré lávese la cara cepíllese la boca haga gárgara gloria a Dios métase un hierro en la boca como sea pero usted manténgase despierto para desactivar los planes de las fuerzas del mal entonces bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios él nos quiere bendecir tienes planes para ti en el año 2021 pero el año 2021 es un año bastante desafiante el año 2021 no crea que si lo que pasó en el año 2020 el año 2021 será mucho más fuerte pero si le voy a decir algo ojo para ya cerrar ojo van a el más oliendo van a venir más tormentas si van a venir más tormentas van a haber más inundaciones si va a haber terremotos si va a haber terremotos va a haber movimientos telúricos si va a haber movimientos telúricos van a soplar vientos contrarios si y que va a pasar con los hijos de Dios hay muchos eventos tremendos donde se ven como el Espíritu de Dios protege a los suyos y uno de los que podemos ver y cantar o observar es cuando Josué el Espíritu de Dios le dio la orden de tomar a Jericó y por qué menciono a Jericó Jericó estaba amurallada pero había en los muros de Jericó que tenía dos muros unos muros y unos antemuros gloria a Dios un muro y un antemuro o sea dos muros y en medio de esos muros habían unas casas donde ellos vivían y en una de esas casas que estaban en los muros vivía Raá la ramera pero Dios aleluya prometió que iba a guardar por medio de los espías ella le dijo guárdenme gloria a Dios y que le dijeron los espías los que estén en tu casa van a ser guardados pero esto se va a caer ojo la ciudad se derrumbó vino el terremoto cayeron los muros de Jericó pero la casa de Raá la ramera se mantuvo firme quiere decir que papá dice si tú estás agarrado de mí yo te voy a guardar si tú estás agarrado de mí y tú haces atentamente gloria a Dios lo que yo te estoy diciendo lo que yo te estoy poniendo por obra yo te voy a bendecir yo te voy a proteger yo no negocio mi principio yo digo gloria a Dios que mi ángel acampa alrededor de aquellos que me temen y los protege y los defiende yo te voy a defender del devorador yo te voy a defender de cualquier movimiento telúrico yo te voy a guardar de cualquier inundación puede temblar en toda la tierra puede temblar en toda la tierra pero en el lugar donde tú estás yo te puedo guardar y yo te puedo proteger dice el Señor pero tienes que estar agarrado de mí no puedes estar perdiendo el tiempo no puedes estar titubeando no puedes apartarte no puedes aliarte contra en el bando del príncipe de las tinieblas tienes que aborrecer cada día más este mundo donde está recuerda que tu ciudadanía no pertenece a este mundo tú solo estás aquí hospedado tú perteneces al reino de los cielos tu ciudadanía pertenece allá esto te lo digo porque debes aborrecer cada vez más las cosas del mundo no te hagas amante de nada de este mundo para que no sean mis enemigos y mis enemigos los voy a poner de rodillas dice Dios mis enemigos voy a hacer que tiemblen mis enemigos van a conocer mi furia mis enemigos pero los que son hijos míos van a conocer mi amor aleluya mi amor en la vida de ellos estás entendiendo pues entonces cree esto que te estoy diciendo como Raala Ramera como es posible que los muros se hayan derribado todo y la casa de Raala Ramera fue la única que se mantuvo ahí ni se sacudió estaban quieticos ahí y todos los que estaban en esa casa fueron guardados fueron guardados porque así lo determinó Dios Dios determina que te va a guardar en el año 2021 Dios determina que va a mandar peste pero a ti no te va a caer peste Dios determina que vendrá mortandad sobre toda la tierra pero tú vas a quedar de pies aleluya Dios dice que habrá hambruna pero en tu casa no va a haber hambruna Dios dice que va a haber inundación pero Dios va a guardarte aleluya va a guardar tus bienes va a guardar a tus hijos va a guardar a tus nietos aleluya agarra esto este es nuestro Dios Dios tiene el poder Dios tiene la soberanía Dios sabe cómo hacer las cosas pero acontecerá que si usted oyera atentamente la voz de Jehová a su Dios para poner por obra cada uno de los mandamientos de las cosas que él está hablando hoy en el año 2021 vendrán sobre ti todas las bendiciones vendrá la protección divina de él sobre ti el Espíritu Santo te va a guardar y te va a proteger por lo tanto oficiales por lo tanto guerreros vamos a meternos con el Señor vamos a comprar ese reloj el reloj aleluya mi alma te alaba y te glorifica reloj despertador de campana de esos de antes que suenen para levantarnos como guerreros aleluya para poner cercos de protección para que la fuerza del mar no puedan entrar aleluya te aconsejo te doy este consejo la próxima transmisión habrá en otro consejo todo este mes era de consejo todo este mes era de búsqueda de búsqueda de búsqueda de búsqueda de búsqueda de búsqueda con el Señor ahí está el éxito ahí está la victoria aleluya poderoso el Señor entonces si usted hace lo que le está mandando hacer el Espíritu de Dios de esto dependerá el éxito del año 2021 después vaya a llorar el monte y decir ¿por qué me está viniendo esto? ¿por qué? ¿qué pasa? ¿por qué tengo este familiar enfermo? ¿por qué lo otro? ¿por qué hay hambruna? ¿por qué está pasando esto Señor? ¿pero por qué? porque está desobedeciendo porque lo dice la palabra y te lo vuelvo a repetir acontecerá que si usted no pone por obra los mandamientos que él está mandando va a venir se van a activar usted va a estar desprotegido desprotegido entonces dos de la mañana hasta las tres de la mañana y si es posible hasta las cuatro guerreando todos los días nos está mandando el Espíritu de Dios siete días nos está mandando veintiún días nos está diciendo cuarenta días está hablando de todo el año los trescientos sesenta y cinco días del año y por nada del mundo por ningún motivo usted debe de desobedecer la orden del Espíritu de Dios de eso dependerá la protección de eso dependerá el éxito de tu vida de eso dependerá aleluya que él te guarde y te proteja aleluya si tú quieres estar desprotegido si tú quieres bajar la guardia prepárate porque la fuerza del mar no le va a temblar el pulso y no van a titubear para meterse en tu casa para meterse en tu familia para hacer estrago entonces no le eches la culpa a Dios ni le eches la culpa al diablo porque hay mucha gente que le va a echar la culpa al diablo que el señor reprenda al diablo que el señor no, no muchas veces la culpa no es del diablo la culpa es de uno mismo la culpa es de uno que uno no se esfuerza que uno no hace lo que Dios le dijo a Josué esfuércense sean valientes esfuérce esforzados esforzados hijos de Dios y sean valientes no temas no desmayen en desobedecer ninguna de las órdenes del jefe y yo prometo bendecirlo y yo prometo guardarlo y yo prometo bendecir su finanza yo prometo bendecir sus bienes materiales y yo prometo bendecir a su familia tu entrar y tu salir aleluya amasó alaba rabasaya siento la presencia del Espíritu Santo aquí siento la presencia del Espíritu Santo y le pido al Espíritu Santo en este momento que los ayude Espíritu Santo ayuda a cada uno de los que está conectado ayuda a cada uno de los que está oyendo ayuda a cada uno a estas más de 300 personas que están conectadas aquí ayúdalos a poner por obra cada uno de los mandamientos ayúdalos a aclamar Espíritu Santo ayúdalos a interceder ayúdalos Espíritu Santo a madrugar ayúdalos quita de ellos todo cansancio quita de ellos toda papiga quita de ellos todo sueño quita de ellos todo mal recuerdo y ayuda a los Espíritus de Dios yo presento este escuadrón delante de ti y te pido Espíritu Santo que los ayude a guerrear y a mantenerse firmes reciban protección divina de Dios reciban fuerza del Espíritu en el nombre de Jesús reciban protección en el nombre de Jesús de Nazaret declaro ministro sobre la vida de ustedes declaro unción sobre sus manos sobre sus pies sobre sus ojos sobre sus oídos sobre sus cuerdas vocales Espíritu Santo ayúdalo ayúdalo a cumplir al pie de la letra lo que usted le está mandando proveale el dinero al que no tenga para comprarle ese reloj proveale Espíritu Santo ayúdenos Espíritu Santo sé que te amas soja la vasalla sé Espíritu Santo que la mayoría el 99% de los que están oyendo lo van a hacer y sé que su vida va a ser un éxito Espíritu Santo sé que este remanente tiene hambre y sé sé que ellos quieren hacer lo mejor para ti sé que ellos quieren que usted lo bendiga en este año 2021 quién no quiere que usted lo bendiga Espíritu de Dios por lo tanto usted le está dando la clave aleluya más de una hora entre las 2 y 3 de la mañana nos espera tenemos una reunión con el general de generales tenemos un diálogo con el Espíritu de Dios tenemos intersección con el Espíritu Santo tenemos un culto aleluya entre las 2 y 3 4 de la mañana oh amazó a la vasalla bueno pueblo de Dios espero que este video lo oiga y lo siga oyendo una y otra vez para que las cosas que no puedo captar pueda captarla oyéndolo hasta 7 veces si es posible gloria a Dios el evangelista Wilmer Liendo inicia este año con una campaña en la iglesia Jehová y mi pastor gloria a Dios el día sábado 9 a las 7 de la noche y el domingo 10 a las 5 de la tarde gloria a Dios estará por aquí cerca de North Carolina en la ciudad de Clinton gloria a Dios donde estaremos llevando 2 días de campaña de poder aleluya y la segunda campaña de este año en el mes de enero gloria a Dios la haremos en Maryland y estaremos nuevamente en la iglesia príncipe de paz cerrando el mes de enero para iniciar el mes de febrero donde el poder de Dios se va a derramar de una manera sobrenatural sigue el Espíritu Santo haciendo cosas extraordinarias pido protección no sé pero quiero interceder orar por protección porque no quiero que ninguno de ustedes sea abatido tocado derribado por la fuerza del mal bueno amado pueblo les amo quien les habló como siempre su hermano el evangelista Wilmer Liendo desde aquí de Carolina del Norte sigamos adelante firme y adelante fieles soldados sin temor alguno que el Señor nos ve dejo por aquí como siempre los micrófonos a la pastora conferencista Marley de Liendo que también iniciando este año tiene palabras de vida eterna para cada uno de ustedes que Dios use a mi esposa en los minutos que queda paz y bendiciones gloria a Dios aleluya un feliz y bendecido año 2021 para todos y cada uno de los que hoy se han dispuesto a iniciar este año para conectarse gloria a Jesús por estos medios y recibir también palabra de Dios a sus vidas amén aleluya estamos en victoria estimados hermanos porque el Señor en su infinita misericordia ha permitido de que podamos todos y cada uno de nosotros de alguna forma y de alguna manera estar conectados en medio del Espíritu Santo de la presencia de Dios y de su palabra gloria a Jesús confraternizando por este medio de conexión que el Señor nos ha permitido rompiendo las fronteras y los límites geográficos a distancia que el Señor nos tiene a cada uno pero que se acorta esa distancia por medio de estos medios sociales amén aleluya la gloria sea de nuestro Dios y hoy estimados hermanos estamos comenzando el año 2021 gloria a Jesús proclamando gloria al Señor ayuno de primicias aleluya hoy estamos iniciando la campaña de clamor y ayuno de primicias al Señor en este año 2021 y tal vez usted se preguntará que tiene que ver el ayuno con la primicia generalmente usted cuando ha oído de primicia está hablando de finanzas está hablando de algún presente pero no en el ámbito espiritual y es a lo que el Señor hoy nos está llamando a todo este remanente y a todo aquel que se quiera involucrar en esta gran bendición que representa presentarnos en ayuno y oración como primicia delante de nuestro Dios iniciando estos próximos 365 días que nos esperan en este largo viaje que representará el año 2021 la gloria sea de nuestro Dios me dirijo con un cordial saludo a todos los ministros pastores evangelistas profetas mujeres pastoras que también ejercen algún de alguna forma el ministerio pastoral gloria a Jesús y a todos los hermanos que están conectados a todas las guerreras de la red de intercesión escuadrón de guerra ejército de Jehová mujeres al frente de la batalla y al escuadrón de guerra hombres de valor gloria a Jesús que también se disponen a recibir de este mensaje y de esta transmisión aleluya alabado sea nuestro Dios les voy a invitar estimados hermanos a que busquemos en sus biblias gloria a Jesús en el libro de Esdras capítulo 21 al 23 alabado sea al Señor si usted no tiene su biblia en su mano gloria al Señor puede buscarla rápidamente y o posteriormente cuando vuelva a oír este audio o pueda ver este video busque la biblia gloria a Jesús porque no es igual oír solamente que leer y oír al mismo tiempo aleluya aquí hemos destinado el día de hoy de estos siete días aleluya de ayuno y primicia para el Señor aleluya clamando el día de hoy por arrepentimiento convertimiento y ungimiento de cada uno de nosotros dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo Edras capítulo 8 versículo 21 al 23 y dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo y publiqué ayuno allí junto al río Ajaba para afligirnos delante de nuestro Dios para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes dice el verso 22 porque tuve vergüenza de pedir al Rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino porque habíamos hablado al Rey diciendo la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo los que le buscan más su poder y su furor contra todos los que le abandonan el verso 23 dice ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre sobre esto y Él nos fue propicio alabado sea el Señor estimados hermanos mi amado esposo mi amado esposo acaba de compartir un texto de gran importancia en nuestras vidas que no solamente quede en la lectura sino de que lo expresemos estimados hermanos con la verdadera reverencia con la verdadera con el verdadero impacto que esto puede ocasionar de agarado delante de nuestro Dios y es lo que dice el Salmo 103 bendice alma mía a Jehová bendiga mi ser su santo nombre bendiga alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de tus beneficios alabado sea el Señor y de esta manera estimados hermanos Dios dejando escrito esta palabra aleluya en el libro de Salmos aleluya estamos siendo nosotros agradecidos con el Señor reconociendo que su misericordia nos alcanzó nos alcanzó durante todo el año 2020 que acaba de culminar y yo puedo decir con toda certeza y con toda propiedad que lo mejor que me pudo ocurrir en todo el año 2020 es que mi Dios todopoderoso Jehová de los ejércitos es su nombre su amado Hijo Jesucristo y el hermoso Espíritu Santo no me abandonó en todo el año 2020 y yo creo aleluya que en esta búsqueda que he he destinado estos primeros siete días de este año 2021 a la presencia de nuestro Dios será también propicio gloria al Señor como lo acabamos de leer en la palabra de que el Señor no nos abandonará a ninguno amén pero debemos de esforzarnos amada iglesia gloria a Jesús en buscar el rostro del Señor en aflicción en ayuno en rogativas en rogativas de oraciones y peticiones delante del Señor les voy a compartir este comentario que trae el libro de Esdra capítulo 8 versículo 21 al 23 lo que acabamos de leer gloria a Jesús de que allí buscamos en ayuno al Señor para solicitar de Él el camino derecho para nosotros aleluya y para nuestros niños y para nuestros bienes aleluya dice así de la siguiente manera antes de hacer el el este hombre extra gloria a Jesús antes de hacer todos los preparativos físicos para el viaje a Jerusalén gloria a Jesús Esdra se preparó espiritualmente estimados hermanos es la misma preparación que nosotros como hijos de Dios debemos y tenemos que tener para iniciar el emprendimiento y el gran desafío que nos espera en todo estos 365 que nos trae el año 2021 dice que las oraciones y el ayuno lo prepararon espiritualmente al mostrar su dependencia en la protección de Dios su fe de que Él tenía el timón y su afirmación de que no era lo suficientemente fuerte para realizar el viaje sin la protección de Dios es lo mismo que estamos haciendo nosotros mostrándonos en ayuno y clamor al Señor durante estos siete días gloria a Jesús que son los primeros días del año presentándonos como primicias a nuestro Dios cuando nos tomamos el tiempo para poner a Dios en primer lugar en cualquier empresa o en cualquier emprendimiento que tengamos estimados hermanos nos estamos preparando correctamente para cualquier cosa que pueda surgir más adelante mi amado esposo acaba de expresar la inquietud de que está invitándolos a que busquen de madrugada el rostro del Señor gloria a Jesús para implorar la protección de Dios porque sabemos estimados hermanos y es lo que el Señor ha ministrado a nuestras vidas de que si el año 2020 fue un desafío para nosotros como hijos de Dios y para la humanidad entera en el mundo en el planeta tierra también lo será el año 2021 y este año tal vez podrá ser un desafío aún mayor donde indudablemente necesitamos y requerimos la dependencia absoluta a nuestro Dios y queremos presentar estos primeros siete días de primicia a nuestro Dios para implorar su protección a nuestras vidas gloria a Jesús no solamente para nosotros sino para nuestras familias para nuestros niños para nuestra salud para nuestros bienes para nuestros ministerios a los que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros Esdras conocía las promesas de Dios de proteger a su pueblo pero no las dio por concedida estimados hermanos nosotros también conociendo las promesas que tiene nuestro Dios en su palabra para cada uno de nosotros de protegernos gloria a Jesús pero debemos nosotros aleluya como hijos obedientes a nuestro Dios esforzarnos en sacrificio vivo delante de nuestro Dios para proclamar que sus promesas de protección estén desatadas durante estos 365 días de este año aleluya en cada una de nuestras vidas y de nuestras familias Esdras también sabía que las bendiciones de Dios pueden hacerse propias mediante la oración así que el pueblo y él se humillaron en ayuno y oración y sus oraciones fueron contestadas estimados hermanos esta es la razón inequívoca por la que les hago la invitación a todos los que quieran disponerse a implorar a nuestro Dios aleluya que su protección que su misericordia y su bendición permanezcan activas y desatadas sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias y sobre nuestros bienes durante todo este año 2021 si el Señor todavía no ha sonado la trompeta aleluya el ayuno los humilló porque el pasar tiempo sin comer les recordó su completa dependencia a Dios el ayuno también les dio tiempo extra para orar y meditar en la palabra de Dios muy a menudo oramos sin reflexionar y de manera superficial aleluya pero la oración sería por el contrario que requiere una total y completa concentración y solamente en ayuno lo podemos lograr no pone nos pone también en contacto con la voluntad de Dios y realmente nos puede cambiar el destino que nos resta durante este año el que nos dispongamos a cumplir con esta demanda que el Señor nos está haciendo sin este tipo de oración reducimos a Dios a una farmacia del servicio rápido con analgésicos para cada una de nuestras dolencias aleluya estimados hermanos usted muy fácilmente puede decidir no hacer el ayuno de primicia o si hacerlo pero déjeme recordarle algo que si usted no asume y no recibe esta bendición y no se esfuerza en cumplirla estaría reduciendo a Dios a una farmacia de primeros auxilios aleluya a un servicio de analgésico para que transitoriamente pueda calmar nuestras dolencias futuras que puedan presentarse en el transcurrir de este viaje que representa el año 2021 mi amado esposo les leía y les compartía y nuevamente yo les vuelvo a compartir lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 donde dice recuerda por lo tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido estimados hermanos debemos debemos de sincerarnos con nosotros mismos y debemos de reconocer confesar delante de nuestro Dios de que en algún momento hemos menguado en la oración de que en algún momento hemos menguado en buscar y escudriñar en la palabra del Señor en meditar en la presencia de su santo espíritu y hoy es propicia esta tarde para dirigirnos a nuestro Dios con un corazón arrepentido con un corazón humillado delante de nuestro Dios para arrepentirnos reconociendo que hemos fallado en estas áreas de nuestra vida aleluya para que el candelero del Espíritu Santo no sea quitado de ninguno de nosotros sino que por el contrario el fuego de su santo espíritu sea renovado y se ha encendido cada día con un aceite nuevo y fresco delante de Dios aleluya el libro de Joel capítulo 2 versículo 12 dice lo siguiente por eso pues aleluya ahora dice Jehová convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno con lloro y con lamento aleluya diciéndole al Señor lamento en lo más profundo de mi corazón Señor haber menguado en la búsqueda a tu rostro en la madrugada en haber menguado en la oración diaria delante de ti Señor amado para que tu presencia siga firme y ferviente dentro de mí Señor anhelamos la presencia del Señor en nuestras vidas y culmino con el libro de Mateo capítulo 6 versículo 17 aleluya pero tú cuando ayunes lava tu rostro y unge tu cabeza aleluya mi amado esposo daba algunas orientaciones y yo se las vuelvo a recantar hermanos aleluya no es solamente colocar el reloj despertador gloria a Jesús para que nos levante a una hora sino que antes de dormir antes de acostarnos tomemos aunque sea un minuto de los 3600 minutos que puede traer un día entero gloria a Jesús aleluya para humillarnos delante de nuestro Dios gloria a Jesús para implorar que sea el Espíritu Santo quien nos levante con un corazón dispuesto aleluya que para que cuando suene ese reloj podamos disponernos en cuerpo alma y espíritu para buscar el rostro del Señor y volver a activar ese primer amor que tenemos en el Señor para que nuestro candelero no sea apagado sino que por el contrario sea encendida la llama del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas dice también lava tu rostro aleluya alabado sea Cristo recomendación que dábamos aleluya de que apenas sonara ese reloj y ponerlo por lo menos a 7 metros de distancia para que obviamente cuando suene vernos en la obligación de levantarnos de la cama aleluya y vencer el cansancio el sueño y la pesadez que podamos tener yéndonos al baño para lavar literalmente nuestro rostro con agua fría para que usted se pueda despertar literalmente sin embargo la palabra del Señor dice en el verso siguiente la razón por la que tenemos que lavar nuestro rostro para no mostrar ante los hombres que ayunamos sino que al Dios que tenemos en secreto clamemos a Él porque en público Él nos recompensará aleluya alabado sea el nombre de nuestro Dios y de nuestro Padre Celestial Dios Todopoderoso yo les pido estimados hermanos a nuestro Dios que usted haya podido entender aleluya con este corto mensaje la importancia relevante que representa presentar y ofrecer estos ayunos de primicias a nuestro Dios Rey y Padre Celestial Gloria a Jesús para implorarle que no nos abandone durante estos 365 días de este año 2021 que su protección esté fervientemente con nosotros que nos proteja de todo ataque violento y masivo que se pueda desatar del enemigo contra nuestras vidas porque será un año más hermanos aleluya en que tenemos que enfrentar las batallas diarias que se nos presentan contra el enemigo de nuestras vidas aleluya recordándoles que en la medida que pasa el tiempo un día más un día menos en el tiempo se aproximará la venida de nuestro Señor Jesucristo y el sonar de la trompeta que representa el rapto de la iglesia y que obviamente por lo que dice la escritura que cuando se aproxime más la venida de nuestro Señor Jesucristo el ataque del enemigo estimados hermanos se pondrá cada día más violento contra los escogidos de Dios y solamente presentando estos ayunos de primicia a nuestro Dios implorando que su protección no nos abandone y que nos ayude a mantenernos agarrados firmemente de la mano de Dios en obediencia en amor a nuestro Dios aleluya agradando a Dios con toda vuestra manera de vivir aleluya Él nos pueda dar la protección que le estamos implorando que ha dejado escrito en su divina palabra que Dios me les bendiga a todos estimados hermanos aquí concluyo ahora con esta palabra de oración para ya despedirnos de esta transmisión yo felicito a todos los varones y varonas de Dios que se mantienen conectado hasta el final gloria a Jesús para recibir el complemento de la palabra que el Señor trae a cada uno de nosotros por medio de mi amado esposo y por medio de mi persona aleluya mi alma adora al Señor la gloria sea de Cristo varones y varones varonas y varones valientes guerreros del Señor que se disponen a mantenerse activos y conectados hasta el final igualmente a todos aquellos que se dispongan a oír este audio y a recibir esta transmisión en los días postreros o en algún momento de su vida también para usted va este saludo y esta gran bendición que deseo de parte de Dios para todos y cada uno de ustedes que Dios me les bendiga grandemente oremos amados hermanos para ya despedirnos de esta transmisión mas no de la presencia del Señor oremos Padre celestial eterno Dios en esta hora maestro amado de la gloria imploramos tu perdón Señor eterno reconociendo que hemos menguado en la magnitud oh Señor amado del primer amor oh Señor eterno reconocemos que hemos menguado en la búsqueda tu rostro en escudriñar tus escrituras Señor tal vez hemos menguado aleluya en adorarte y en obedecerte en toda vuestra manera de vivir pero en este momento Señor aprovechamos de una manera poderosa este momento que nos regalas para pedirte implorar tu perdón de nuevo oh maestro si lo que hayamos hecho hasta ahora y en el año 2020 haya afligido tu corazón y nos haya apartado de tus caminos Señor de alguna forma si nuestros nombres han sido borrados Señor eterno en esta hora imploramos ante tu trono celestial que sea usted redimiéndonos con su sangre preciosa Jesús amado implorándote que inscribas de nuevo nuestros nombres en el libro de la vida yo te ruego Espíritu Santo que sea usted llenándome aleluya con ese fuego con esa unción con ese poder con ese poder poderoso aleluya que representa tu Espíritu Santo en nuestras vidas llénanos cada día de una unción fresca y renovada Señor para poder seguir venciendo para poder seguir manteniéndonos firmes delante de ti Padre de la Gloria oh Maestro yo te pido por todas y cada una de las vidas de todos aquellos que hasta ahora se han mantenido conectados y que se disponen abiertamente Señor amado a recibir el consejo la orientación de tu divina poderosa palabra oh Señor amado ayúdanos a hacerte fiel ayúdanos a obedecerte ayúdanos a someter esta carne a tu voluntad cada día ayúdanos Espíritu Santo a agradarte con toda vuestra manera de vivir con toda nuestra manera de hablar con toda nuestra manera de dirigirnos Señor ayúdanos a conducir nuestras vidas bajo tu total y completa y absoluta voluntad Señor gracias te damos Maestro te pedimos Espíritu Santo que siga usted llenando y renovando la vida de cada uno de los que están conectados y se dispongan a recibir esta palabra y esta oración en este día Señor nos rendimos delante de ti presentando estos 365 días que restan de este año Maestro amado y que sea usted Señor eterno protegiéndonos defendiéndonos de todo ataque de las tinieblas que sea usted Padre de la gloria librándonos del lazo del cazador y de la peste destructora en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo gracias Señor por tu divina presencia gracias por tu Espíritu Santo gracias por tu bendita poderosa palabra Señor amado llévate toda la honra y llévate toda la gloria porque solo usted la merece Señor gracias te damos mi Dios amén y amén que Dios me bendiga a todos estimados hermanos y nuevamente les envío un saludo y un abrazo y múltiples bendiciones de Dios a estos 168 seguidores que se mantuvieron conectados en esta misma hora responda con un fuerte amén si usted está recibiendo esta palabra gloria a Jesús escribiendo un comentario en esta transmisión de estos últimos 35 minutos que hemos estado compartiendo quienes habló una vez más esta servidora Marley de Liendo su amada hermana en Cristo que Dios le bendiga que Dios le bendiga Gracias.